Muy buenas noches a todos, gracias por estar presente. Bien, vamos a comenzar entonces. Me voy a presentar, mi nombre es Percy Rosel Cabrera, soy psicólogo clínico, trabajo en un centro de salud mental que se llama Insight, donde trabajan también otros profesionales como ser psiquiatras, nutricionistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, todo un equipo que trabaja en favor de la salud mental, y por supuesto psicólogos también. Practico el enfoque centrado en soluciones desde el 2017. El tema del cual les voy a hablar yo es sobre algunas herramientas que he venido utilizando para el trabajo con adolescentes, para conversaciones con adolescentes. ¿Por qué utilizar el enfoque centrado en soluciones con adolescentes? Este enfoque consiste en colaborar con los adolescentes y su entorno para lograr lo que ellos quisieran que ocurra en su vida. Y esto es muy compatible con la visión que tienen los adolescentes respecto a la vida, ¿no? Generalmente los adolescentes rehúyen a hablar de sus problemas, de admitir que tienen un problema, pero se encuentran más motivados para adquirir habilidades o para alcanzar sus futuros preferidos. Es decir, para lograr conseguir competencias y habilidades y recursos en la vida para sobrellevar lo que estén viviendo. Hay una característica del enfoque centrado en soluciones que a mí realmente me enamoró, que es el poder que tienen las preguntas centradas en soluciones. Las preguntas centradas en soluciones tienen un efecto maravilloso, transformador, que no solo sirven para recabar información, sino también sirve para transmitir información, para construir soluciones y para provocar, para elicitar, hablar de recursos, habilidades, herramientas, potencialidades y futuros preferidos. Tiene una secuencia que los que ya manejan este enfoque les debe ser familiar, que es escuchar, seleccionar y construir. ¿Pero a qué se refiere? Son las herramientas comunicacionales que hay dentro del enfoque. Escuchar es prestar atención a esa conducta observable. No se trata de suponer, no se trata de hacer hipótesis mientras estamos escuchando. Realmente supone una postura de escucha. Escuchar sinceramente lo que se está hablando, no leer entre líneas. Después, el siguiente paso es seleccionar. De eso que yo estoy escuchando, elijo una información que me permita iniciar una conversación centrada en soluciones, hablando sobre habilidades, recursos y herramientas que ya posee el consultante. El siguiente paso es construir. Con eso que he seleccionado, voy a tratar a través de preguntas, ampliar esas descripciones, lo que más se pueda, ¿no? Hablando sobre mejoría y sobre todo, atribuir el control de esas herramientas, de esas habilidades, de esos pequeños cambios al consultante. Una herramienta que yo he venido utilizando con adolescentes y que me ha resultado muy útil, sobre todo al principio de la conversación, son tarjetas sobre recursos y habilidades. Yo las tengo en el consultorio, no sé si es que se puede ver, vamos a ver acá, voy a habilitar la cámara, acá. Yo las tengo en el consultorio, en un tarjeterito, así, las imprimí en cartulina. Las tengo de este lado, cosa que no se puedan ver todavía las preguntas, las coloco en el escritorio. Y al principio de la sesión, invito al adolescente a elegir de manera al azar una de las tarjetas, una de las preguntas, con la cual vamos a iniciar la conversación. Iniciar la conversación al margen del problema, hablando sobre recursos y con este aspecto lúdico, ayuda mucho a bajar esa tensión y establecer una reflexión de confianza con el adolescente. Pero, para que se entienda cuál es el proceso, vamos a jugar. Vamos a jugar con estas tarjetas en este momento. Necesito voluntarios. ¿Quién se anima a empezar? ¿Quién se anima a acompañarme en este juego que vamos a hacer? ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Pueden decir yo? Vinicio, perfecto. Vinicio nos sigue desde Ecuador, ¿cierto? Sí, desde Ecuador. Bien. Bueno, entonces aquí están las tarjetas. Yo voy a seleccionar esta vez por ti. Vamos a ver cuál sale y vamos a comenzar con esa pregunta. Perfecto. Después vamos a continuar con Memo. Perfecto. Vinicio, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo en cinco años? Coméntanos. Me vería continuando dando terapia, que me gusta, y teniendo una familia. Y también en cinco años me veo empezando o ya formada mi proyecto de música también. Soy músico y creo que eso es lo más importante en mi profesión, mi familia y mi afición por la música. Creo que se me da en cinco años. Bien, gracias Vinicio por compartirnos eso. Entonces, lo más importante para ti y cómo te ves a cada cinco años es tu profesión, tu familia y tu afición. Coméntanos un poco cómo nació esa afición por la música, qué tipo de música es la que practicas. Bueno, soy músico desde los dos años y por YouTube aprendí a tocar instrumentos y sobre todo a producir música. Ahora soy productor y produzco a varios músicos de música urbana aquí en Ecuador. Entonces, creo que me ayudó mucho el aprender viendo tutoriales de YouTube. Así es como me hice ese productor de música. ¡Qué genial! ¿Y qué dirías que le aporta esta afición que tú tienes a tu vida actualmente? Hace que mi vida sea no tan rígida y más espontánea. Que me saca muchas veces de tanto estar leyendo, estudiando de la profesión. Es como que un respiro, una escapatoria, tomar de nuevo energías y seguir adelante. Creo que es eso para mí la música. Qué lindo que significa eso para ti, la música, no recargarte de energías, darle este sentido. ¿Y qué diferencia hay que la música te aporte esto en tu vida? La diferencia que hace es eso, que mi vida sea más emocionante, que tenga desafíos, cosas inesperadas. Creo que es cosas inesperadas y que me sienta orgulloso de varias cosas que estoy creando. Porque producir música es crear desde cero, inventarse cosas y estar constantemente alimentando esa parte de la creatividad que me sirve en otros ámbitos, como en la terapia también. Y también la creatividad de una u otra forma de la música me ayudó a ser más creativo en la terapia. ¡Guau, qué genial! ¿Nos puedes comentar un poquito cómo utilizas esa creatividad que te aporta la música en la terapia? Sobre todo en las formas de hacer las preguntas. En música hay doce notas musicales, pero de esas doce musicales se hacen millones y millones y millones de canciones, porque solo hay doce notas. Pero lo que hace grande a esto de la música es las combinaciones, cómo combino una nota con la otra y pueden salir miles de canciones. Lo mismo pasa con las preguntas. Yo puedo combinar o puedo llegar a una misma reflexión con una pregunta hacia los clientes, utilizando diversos cambios en la forma de preguntar. Ahorita mismo me acuerdo de una pregunta que hice, no recuerdo como tal la pregunta que le hice a una clienta, pero era sobre cómo esto de ella me contaba sobre que tenía algo de depresión y todo eso. Le había preguntado cómo distinguías que las personas, ella decía que las personas le ayudan no por ella, sino por su hija. Entonces, que no le querían a ella, entonces yo decía, cómo diferencias cuando las personas te ayudan a ti. Entonces, una pregunta que no estaba en los manuales, que nunca había escuchado, simplemente ese momento por querer llegar a esa reflexión, tuve que inventarme y mezclar cosas, es como la música. Hice diversos cambios para llegar a una misma reflexión. Gracias, Vinicio, la verdad que fue muy gratificante y productivo escuchar tu impresión y cómo has combinado esa creatividad que obtienes de la música en la psicoterapia. Me parece genial. Memo, si no me equivoco, sí, Memo nos había levantado la mano para participar, entonces vamos a seguir jugando ahora con Memo. Memo, ¿desde dónde te conectas? Desde la Ciudad de México, estimado Percy. ¡Qué genial! Buenísimo. Entonces, aquí tengo la tarjetita, vamos a hacer de cuenta que tú estás sacando la tarjeta y... Esa mera me gusta, cómo no. Esta, ¿no? La pregunta dice, Memo, ¿qué haces para divertirte? ¡Ah, qué buena pregunta! Ok. Híjole, creo que de las cosas que hago para divertirme, la que es más importante, divertirme con mi hijo, pasar tiempo con mi hijo, tiene cinco añitos. Y después, trabajar en la consulta, hago también eso para divertirme. Y ya, fuera de esas dos cosas que me parece que son de las más importantes, a veces leo, leo algunas cosas que me llegan a interesar. Juego videojuegos, corro ocasionalmente, juego juegos de rol, cuando me es posible, con el grupo de amigos y amigas. Y, no sé, bueno, son las que me vienen así muy, muy a la mente ahora. Buenísimo. ¿Y cuál de estas cosas que haces para divertirte dirías que disfrutas más? Ah, yo creo que las primeras dos. Bueno, todas, en realidad todas las disfruto muchísimo, pero sí tengo que poner en una escala las primeras dos. Yo creo que más estando jugar con mi hijito, eso lo disfruto muchísimo. ¡Qué genial! ¿Qué significado tiene para ti jugar con tu hijito? Yo creo que es el momento que tenemos para estar juntos, para compartir. Es el momento también en el que tengo para poder enseñarle cosas que no sean lecciones, ¿no? Como de, hijo, te he dicho que no, eso es aburridísimo, nadie le gusta. O sea, sino que es el momento de poder enseñarle cosas. Y, ¿sabes qué? Y también aprender muchas cosas de él. Es algo que creo que me ha gustado mucho, ¿no? Que me ha llevado a lugares que nunca había pensado que podría llegar. Viéndolo, escuchándolo, ¿no? Debo decir algo que quizá a algunas personas no le venga muy bien, pero la cuarentena para mí fue maravillosa porque tuve la oportunidad de tenerlo aquí, viéndolo crecer más tiempo del que regularmente está. Y de poder jugar más, de compartir más, de aprender mucho más de él. Entonces, creo que eso significa aprendizajes bidireccionales y en conjunto. Qué bueno que hayas enfocado esta pandemia y lo hayas visto de esa manera para tener más tiempo con tu hijo y poder disfrutar ese aprendizaje bidireccional que estás comentando. Coméntame, ¿qué dirías que has aprendido de tu hijo en este tiempo que has pasado con él? He aprendido que los niños pueden tener muchos estados emocionales. Y que pueden, de repente, brincar al mismo tiempo todos, ¿no? Aprendí que es más importante dar un abrazo que ponerle frente a la clase con su maestra. Eso es una cosa buenísima que aprendí. Y aquí doy el contexto de esta cosa porque si no, tal vez no se entienda. De repente estaba con su maestra, la maestra dando la lección, ¿no? De nivel preescolar. Y él muy atento y de repente se paraba de la sillita que le puse aquí acondicionando el espacio. Iba conmigo y me daba un abrazo, ¿no? Me dice, papá, te amo. Y se regresaba corriendo. Y a veces, al principio yo no entendía porque se paraba de su sillita y le decía, siéntate, siéntate, tienes que tomar la clase. Y él me dice, pues yo te quiero dar un abrazo, me decía. Bueno, ven, te doy un abrazo rápido y regrésate a la clase. Ya, después entendí que era muy importante eso en un momento como de transición para poder seguir en lo suyo, ¿no? Y aprendí eso, por ejemplo. Aprendí también algo que no sabía que me faltaba aprender. Que era, ¿cuál es mi límite y cómo puedo encontrarlo antes de llegar a él? Al principio era un asunto que yo no sé si aquí alguien más es papá o mamá. Seguramente podrá entender como más en el ejemplo, ¿no? Muy al principio era rollo que él coloreaba en un dibujito y llenaba muy bien los circulitos o los espacios, ¿no? Y uno decía, wow, ese dibujo te quedó genial, ¿no? Y al siguiente dibujo se salía a la raya, hacía una cosa tremenda. Dice, pero ¿por qué lo haces si el anterior lo hiciste muy bien? Hijo, colorea dentro de, tú sabes, tú sabes. Y entonces, pues él simplemente coloreaba, ¿no? Entonces entendí que hay límites míos que están ahí porque era mi impresión de cómo tenían que ser las cosas y que no siempre son así y que más bien tengo que acompañar eso que él está construyendo y ayudarle a que lo haga más que decirle cómo se supone que tiene que ser según yo, ¿no? Entonces eso aprendí muchísimo y me parece que es una de las cosas más importantes. El momento en el que aprendí eso, híjole, la cosa con él, el acompañamiento ha sido mucho más relajado. Entonces eso es creo que algo importante. Y sabes otra cosa ahorita que lo estoy diciendo, ¿no? Me he sorprendido de pronto en sesiones de terapia utilizando eso mismo. Para mí y también compartiéndolo para la gente que busca el espacio, ¿no? Qué bueno, qué bueno que cosas que has aprendido de tu hijo lo estés ampliando y llevando a otros aspectos de tu vida. Me parece fantástico. Los niños realmente nos pueden enseñar desde su óptica cosas maravillosas. Buenísimo. Bien, muchas gracias Memo por participar. Saludos hasta México. Gracias Vinicio también. Sin ustedes no hubiera sido posible poner en práctica cómo iniciar las conversaciones, ¿no? Bueno, ya hemos utilizado lo que le he venido comentando, ¿no? Fíjense que en realidad no hay como un manual lógico de qué preguntas hacer después, ¿no? Pero tratar de mantener una actitud de genuina curiosidad funciona con todas las personas y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Muchas veces algunos colegas me dicen, es que no sé cómo construir una relación de confianza con un adolescente. No sé qué les gusta o las cosas que les gustan, no las entiendo. Precisamente deberíamos utilizar ese no entender, ese desconocimiento para tener una postura de curiosidad y conocer eso que no sabemos, ¿no? Preguntar, indagar y llevarnos lecciones maravillosas que nos pueden dar los adolescentes, ¿no? Y esta herramienta que les estoy planteando que son estas tarjetas para hablar sobre recursos y puede servirles mucho para esa patada inicial. Y después seguir mediante esta secuencia que les había mencionado de escuchar, seleccionar y construir. Bien, antes de terminar todavía tenemos cinco minutitos más. Quisiera aprovechar esos cinco minutos para ver si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a estas tarjetas y cómo utilizarlas. Y les quiero pedir un grandísimo favor que sería, si es que a ustedes se les ocurre alguna otra pregunta de las cuales no están acá en la presentación, compártanla por el chat o coméntenos qué preguntas utilizan ustedes al momento de conversar con adolescentes. Y les dejo mis redes sociales que me pueden contactar.